Milet Figueroa y Marcelo Tinelli no se cansaban de publicar fotos y videos dándose mucho amor, sin embargo todo quedó en el pasado. Desde la boda de Candelaria Tinelli, Milet y Marcelo se han separado abruptamente y dejaron de publicar su rutina diaria. Además, se distanciaron completamente y negaban el fin de su relación una y otra vez. Recientemente Tinelli confesó que sus hijas no quieren a Milet y además, la mejor amiga de Marcelo reveló que la relación con la peruana ya no tiene futuro y llegó a su fin. De continuar con su relación, Milet Figueroa hubiese tenido un gran futuro laboral en Argentina, además de lograr la internacionalización. Hace unos días reveló que tenía planes de conducción y actuación, sin embargo, todo se habría cancelado. Vamos a mostrarle a Milet lo que es una obra argentina, brujas con la diosa de Moria Garzano. Por fin vemos brujas. Por fin vemos brujas, acá estamos. Recientemente Milet Figueroa sorprendió al aparecer en el escenario de la discoteca Munais en Arequipa. La modelo estaría aceptando contratos y eventos ya que no tiene fecha de retorno a Arequipa. Además, Milet faltó al cumpleaños de Tinelli en Europa. La diferencia de edad habría sido determinante para que las hijas no acepten la relación de su padre. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray.